¿Qué hacen por aquí en esa moto andando solita? Buscando a alguien ¿Alguien por ahí? ¿Por ahí? No, buscando el registro de la propiedad ¿En qué? El edificio Ah, ya Sí, déjeme confundir ¿Qué más? ¿Qué tiene? ¿Alguna propiedad? No, me mandaron a buscar una solvencia ¿Solvencia? ¿Usted es solvente? ¿Por qué tiene cara de solvente? ¿Casada o soltera? ¿Soltera? No, soltera con moto, vea, y tremendo, tremenda Tayota Así es, así es ¿Pero sí tiene hijos? Sí, tengo uno de tres años ¿Y qué se puede hacer para ganarse ese corazoncito? ¿Qué son los requisitos? No, no, pero díganme cuáles son los requisitos que usted tiene en su mente Que ese hombre que llegue, ¿cómo tiene que ser? Que él sabe, que me respete, que me valore y que podamos salir adelante juntos ¿Cómo vamos a salir adelante? Vamos a trabajar los dos, tener nuestras cosas ¿Y tú trabajas? Sí ¿En qué trabajo usted? Yo trabajo ayudante de cocinar Ah, ¿por qué no pongo el restaurante? No, todavía nomás después Con el man, con el man ese que llegue Con el man ese que llegue Ah, chévere, pero te sí, no imaginas No, un poquito nomás ¿Eh? Un poquito nomás No, no, mentiras, yo soy muy risueño ¿Eh? Muy risueña soy Esas risueñas son bravísimas ¿En serio? Hombre risueñas y mujer risueñas son bravísimas ¿Es así de eso? Sí, usted se le es brava Ah ¿Usted se le es brava? No, no se le es brava, eso las imágenes de enojar ahí No, pues no, porque no me importa porque usted es tranquila Por eso que a veces nosotros corremos a la mujer es brava Ah Los corremos porque no ve que... No ve que... Le da miedo, le da miedo También Usted tiene que cambiar su genio ¿Sí va a cambiar? Puede ser A ver, digale que mi amigo va a cambiar mi genio Si cambia Para no hacer sufrir a ningún hombre Ante ellos me hacen sufrir a ningún hombre No, no, en serio, le voy a que sufrir ¿Cómo toda relación? Hay altos, bajos Que le pusieron los cachos No, ¿no? ¿Y usted cómo lo descubrió? Este... Revisando el teléfono No, la actitud de él me lo fue demostrando y ahí un tiempo ya me di cuenta ¿Cómo cambió? Sí, cambió ¿Cómo cambió? ¿De repente? Sí, de repente De un ratito a otro cambió Y ahí uno ya se da cuenta Y le pregunté qué pasaba Y ahí él me dijo ¿Elmán le dijo? Claro, yo le dije que me fuera sincero Que me dijera que lo que había pasado Y ahí él me dijo Y ahí cortamos por los atrás ¿Que estaba saliendo con otra? Sí No... ¿Así le dijo así? Sí, es que yo le dije que me fuera sincero Que es mejor Pero no... No, no, no lo va a decir Además... La labia ¿Se atrevió a decirle que estaba saliendo porque se divide? Claro Claro, sí, ahí vive con ella ¿Tiene hijos ya? Sí ¿Quieres decir que usted... ¿Usted cómo perdió ese amor? No, yo no Porque no todos los hombres son iguales No porque él ya me ha defraudado Y yo ya no todos son iguales No quiero saber nada Ah, ya, bueno, che Pero sí tiene otro Otro que le anda rondando Claro, sí Andando vueltas Qué bonita Porque hay como... Hay como todas mujeres manadas, guapas ¿Qué tipo de mujeres manadas que son más guapas que las otras? Porque... No sé saber por qué nos gusta trabajar Nos gusta el carisma ¿Tú a todas las mujeres? Carisma Porque somos amigueras, sociables Por eso que el hermano se cabrió porque es muy amiguera Muy amiguera Es decir eso Me pelaba mucho el diente ¿Así le dijo él? No 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 Pero usted tenía un hogar con el hermano No, éramos novios Ah, no Éramos novios Teníamos más de un año ya Ah, de novios nomás Sí No puedo decir que trabajaba porque ya después va a irse a ver Ah, pero el novio no es nada, pues No crea, más de un año sí Pero el novio no No, el novio no es como que ya se ha casado El man a la final tuvo dos Siete más me sale el man Me quedo con la otra La otra, ya sí Oye, pero... Pero ahí por acá se te sabe que no estaba grabando Ah... Serio, no ha estado grabando Ah, ya Mátenle un saludo a los seguidores de Tilín Tilín Un saludo a todos los seguidores de Tilín Tilín Mi nueva pareja Una gran persona Mi nueva pareja ¿Ah? Una gran persona, me alegra verlos Sí Sí Bueno, ve a esas muchachas solteras con tremenda moto Gracias Que Dios la bendiga Chao Una foto, me alegra verlos Sí 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 La foto, me alegra verlos No, ve a esas muchachas solteras con tremenda moto No, ve a esas muchachas solteras con tremenda moto